Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos en el desarrollo de los contenidos de la unidad 9, sistema de numeración de los mayas, específicamente la lección 2, sumemos y restemos números mayas. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre ejercicios de resta de números mayas. El objetivo que pretendemos alcanzar es restar los números mayas sin prestar. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 141 de la guía del docente y la página 107 del libro del estudiante. Recordemos que en la clase anterior establecimos como conclusión que para restar los números mayas se quita la parte que corresponde al sustraendo. Y si no hay suficientes puntos se convierte una raya del minuendo en cinco puntos. Apliquemos entonces esa regla en los siguientes ejercicios de resta de números mayas. Tenemos que restar dos rayas tres puntos menos dos rayas un punto. Si ustedes pueden recortar las partes de la resta minuendo y sustraendo. Entonces lo que haremos es escribir el minuendo, las dos rayas con los tres puntos y a eso le vamos a quitar dos rayas. Entonces le vamos a colocar esta x a una raya y le vamos a colocar también la x a esta otra raya. Ahora sólo nos falta quitar un punto. Le colocamos una x a un punto. De esa forma entonces vamos a escribir cuáles fueron los símbolos que nos quedaron como respuesta de la resta que realizamos. Y tenemos los dos puntos que esa sería la respuesta de nuestro primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Cuatro puntos menos dos puntos. El procedimiento para realizarlo es colocar estos cuatro puntos que tenemos en el minuendo y quitar los dos puntos que establece el sustraendo. Entonces vamos a quitar uno, vamos a quitar dos. ¿Cuál es el resultado que hemos obtenido? Nos han quedado dos puntos y esa sería la respuesta a nuestro segundo ejercicio. Vamos a desarrollar las siguientes actividades también relacionadas con la resta de números mayas y para eso tenemos este primer ejercicio. Una raya menos un punto, pero como podemos observar si queremos quitar un punto, así como tenemos nuestro ejercicio, no podemos porque aquí sólo tenemos una raya tenemos una raya. Entonces ahí es donde vamos a aplicar lo que aprendimos en la clase anterior. Recordemos que una raya se puede convertir en cinco puntos. Entonces los escribiremos de la siguiente forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. En lugar de esta raya vamos a escribir el grupo de cinco puntos y a eso le vamos a restar el punto tal como nos aparece en el ejercicio. Entonces ahora escribimos el signo del igual volvemos a colocar el minuendo. Recuerden que el minuendo era la raya que posteriormente la convertimos en el grupo de cinco puntos. Copiamos el minuendo y quitamos el sustraendo que corresponde a un punto. Es por eso que he colocado esta x encima de un punto y ustedes pueden ver que sólo nos quedaron uno, dos, tres, cuatro puntos. Por lo tanto el resultado de esta resta son los cuatro puntos que nos quedaron luego de colocar la x sobre este punto. Veamos otro ejercicio. Tenemos dos rayas menos dos puntos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Nosotros tenemos que quitar del minuendo dos puntos tal como lo establece el sustraendo pero solamente tenemos dos rayas. Es ahí entonces cuando debemos convertir una de estas rayas en un grupo de cinco puntos. Vamos a colocar esta primer raya y en lugar de colocar la segunda raya vamos a colocar el grupo de cinco puntos. Los he colocado de color verde para que ustedes puedan ver la relación de esta raya con el grupo de cinco puntos y a eso le vamos a restar dos puntos. Muy bien. Para seguir resolviendo este ejercicio entonces vamos a copiar el minuendo que sería esta raya con los cinco puntos y ahora lo que vamos a hacer después de copiarla es entonces cancelar o ponerle una x a todos esos dos puntos que queremos quitar. Vamos a colocarle la x a este punto y le vamos a colocar la x a este otro punto también. Entonces nos quedará de la siguiente forma. Si ustedes pueden observar nos quedó una raya y tres puntos. Vamos a colocar uno, dos, tres puntos. De esa forma hemos llegado a encontrar la respuesta de esta resta. Dos rayas menos dos puntos es igual a una raya y tres puntos. En el tercer ejercicio que tenemos podemos observar tres rayas con dos puntos menos dos rayas con cuatro puntos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que convertir una de estas rayas en un grupo de cinco puntos porque si ustedes observan tenemos que quitar dos rayas con cuatro puntos pero nosotros solo tenemos dos puntos. no podemos quitarlos así como están. Por lo tanto vamos a escribir esta raya, vamos a escribir esta otra raya y ahora en lugar de esta tercera raya escribimos el grupo de los cinco puntos que he colocado de color verde. y ahora vamos a escribir estos dos puntos que teníamos en nuestro minuendo. Ahora vamos a restar las dos rayas con los cuatro puntos. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a copiar el minuendo que es dos rayas, un grupo de cinco puntos y los dos puntos que tenemos en la parte de arriba. Y tenemos que quitarle dos rayas con cuatro puntos. Entonces vamos a colocarle la X a las dos rayas y le vamos a colocar la X también a cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y podemos observar que lo que nos quedó fue este punto de color verde y los dos puntos que tenemos en esta parte de arriba que serían tres. Por lo tanto la respuesta en nuestro ejercicio son tres puntos y de esa forma hemos aplicado las reglas que aprendimos en la clase anterior. Ustedes tendrán que realizar como tarea estos tres ejercicios de resta de números mayas. El primero son dos rayas y un punto menos una raya. En el segundo ejercicio tenemos una raya y cuatro puntos menos dos puntos. Y en el tercer ejercicio tenemos dos rayas menos una raya, un punto. Son tres ejercicios que ustedes realizarán de tarea y en la próxima clase los revisaremos juntos. Recuerden que en la resta tenemos minuendo y tenemos sustraendo. El procedimiento es quitarle al minuendo lo que establece el sustraendo. Si no es posible realizar esa resta tal como el ejercicio lo establece, entonces vamos a convertir una raya en un grupo de cinco puntos para poder realizar el procedimiento correcto. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!